Bien, Venezuela será el rival de la Argentina el próximo martes, partido que insisto va a televisar Fox Sport a partir de las 8 de la noche. La previa es a las 8, el partido un poco más tarde y por supuesto después nos quedaremos como ayer, como aconteció ayer aquí en la pantalla de Fox, con las conferencias de los entrenadores y también con la palabra de los futbolistas. Veamos qué pasó con Venezuela. Dio la sorpresa ganando en Quito, ganando en la altura de Ecuador. Somos parte de la historia, le decía el técnico venezolano a nuestro compañero Parmo, después del partido. Arranca todo con este remate de Benítez, que Vega envía por sobre el travesaño el córner. El partido se jugó en el estadio Atahualpa. Vamos a observar un remate de Arango, que se va desviado. Esa fue una fotocopia del partido, llegando debajo del Arco Ecuador y remates de lejos de Venezuela. Una nueva chance para Benítez, que es uno de los jugadores que se está destacando en el fútbol de México. Una nueva chance desde afuera para segundo Castillo. Todos los remates hasta aquí para unos y para otros fueron desde afuera. Sí. Sepamos que quiere sacar ventaja siempre Ecuador, de la escasa resistencia que tiene. Castillo y Valencia, el balón, ¿no? Castillo y Valencia son dos buenos volantes centrales. Una chance para Benítez. Este es increíble. Increíble. Qué oportunidad. Increíble, ¿no? Qué oportunidad. Increíble, igual que se pierde. Qué oportunidad. ¿Y dónde pasa la pelota? Erró muchos goles, Ecuador. ¿Y por ahora por estos tres puntos? Cuesta decir... Estos tres puntos que vas a jugar al Mundial después por ahí. Ahora cuesta decir que tuvo mala puntería en esa jugada, ¿no? Yo tenía un maestro en la escuela de periodismo que me decía... No, no es que tuvo mala puntería. Estamos en el segundo tiempo. ¿Y este? Este también, ¿no? Terrible. Y hay una de Tenorio muy parecida. No, me decía este maestro, no es que tuvo mala suerte. Tuvo mala puntería. Mala puntería. Mirá dónde pasa. Hay que ensayarla en la semana. Va a llegar el gol. Atención. Atención, ¿eh? Le va a pegar José Manuel Rey desde ahí. Pumba. Golazo. 1 a 0. Una conversión de rugby parecía que iba a patear. Una bomba. Golazo. Es cierto que a lo mejor cuando alguien se agacha ahí... Vos sabés que para mí no pegó en nadie. Pero es un gol impresionante. Ahí se tiró el arquero, Fernando, ¿eh? Sí. Pero viste que hay que tirarse. Ahí se tiró. Esta última chance para los ecuatorianos. Va a venir el centro de Edison Méndez. Y otra vez... Ya con qué va. Cristian Benítez de cabeza lo pierde. Ganó Venezuela. Y ahora espera por la Argentina la bronca que tenía Suárez después del partido. Ahora va Brasil, arriba de Janeiro. Claro, va Río. Va Río. Debe ser una de las barreras más lejanas que se armó en el fútbol. Es cierto. Nunca había una barrera tan lejos de un arco. Y que haya respetado tanto la distancia, ¿no? Pero veamos. Rey es especialista. Le salió de casualidad. Tenemos un antecedente del jugador venezolano, que es este. El partido es con River. Bombazo. Y la clava. Jugando para el Caracas. Sí. ¿Sí? El partido es Juan Cú. En Cúcuta. Le da Rey. Es cierto. Esta vez no era pelota quieta, sino pelota en movimiento. Se ve que está acostumbrado a pegarle. Hay que pegarle, ¿eh? Y con otra pierna. Con fortalezas. Y Rey es un símbolo, un distintivo, el jugador venezolano, que va a enfrentar a la Argentina el próximo martes a las 8 de la noche del partido que va a ser televisado por Fox. Bueno, veamos esta Venezuela que sorprendió. ¿Dónde se paraba durante el partido? Bastante atrás. Sí, en el borde de la área. Bastante atrás. Cuatro defensores, tres volantes muy cerca de estos cuatro defensores, dos media punta abiertos y un solo punta ocupando el centro del campo y tratando de... Por allí en Maracaibo contra la Argentina va a tener que salir un poquito más. Se van de la altura y el frío de Quito, porque hizo mucho frío en Quito anoche, al calor de Maracaibo, la temperatura de 30 y pico de grados. Entró poco en juego Arango, salvo ese remate que os trabamos, entró muy poco en juego. ¿Sabés por qué? No podía cambiar el aire. No pudo cambiar el aire. No pudo cambiar nunca el aire. Veamos las contras de Venezuela, un equipo que esperaba y un equipo que contraatacaba de esta manera. Exactamente. Los dos enlaces eran por la izquierda Arango y por la derecha Paez, que es el hijo del técnico. El único punta maldón. Ese fue aseguro. Maldonado o el hijo del técnico. El hijo del técnico. Lo reemplaza también, ¿eh? Va a ver, va a ver el técnico. Va a ver, va a ver. Bueno, recordemos que en la Copa América, en algunos partidos se lo mostró agresivo a Venezuela, yendo a buscar. Sí, sí. Tres votantes recuperadores. Pero esto es por los puntos, Walter. No, no, no. Ahí también estaban los puntos. No, no. Sí, bueno, la Copa América tiene otro valor. ¿El número de quién es? La liberatoria te lleva a un mundial. Ahí se juega bien. Nada más y nada menos. Esto es de verdad. No, está bien. Bien, es probable que aparezca otro punta y que el 4-4-3, dos enganches y un punta se transforma en un 4-4-2. Es probable. Arango puede ser el segundo punta. Es probable. Arango puede ser el acompañante. Bien, veamos cómo se movió Vega, el arquero, para tener una radiografía del equipo que vamos a enfrentar el próximo martes. Que va a enfrentar el seleccionado argentino. Vega es un arquero de no mucha talla, que sale bien y mal. A veces tiene seguridades y en otras le pasan... En otras sale en pelotas que no tiene que salir. Sí, pero bueno, este es el arquero que tienen los venezolanos. Que han encontrado en un momento en el recambio de Angelucci con Dudamel, después Dudamel, ahora con Dudamel operado y con una inactividad en este joven el lugar en el arco. Son más conocidos los dos centrales que vamos a ver. Rey, que convirtió el gol, y Sichero, que jugó mucho en Uruguay. Dos centrales que vienen jugando, se conocen, vienen jugando hace mucho tiempo en Venezuela. Sichero es la voz de mando, la voz de mando de este equipo en defensa. Él es la voz de mando. Tienen buena altura, los dos. Sí, señor. Tienen buena altura, los dos tienen temperamento. Temperamento, exactamente. Y juegan bien en la mitad de la cancha, el cinco juega bien también. Sí, yo... Me habita. Siempre los mismos juegan, Beto. Siempre el lateral izquierdo también. Prácticamente es una selección... Yo lo que me habita en eso de Bulta Pastorella. Muchos de estos jugadores participaron de aquellos preolímpicos que se jugaron en Mar del Plata. Claro. Y con el correr de las eliminatorias se fueron insertando y ganándose un lugar. Ese equipo que le dio un cachetazo a la Argentina, en esa previa a la fase final. Pero el Pato Pastorella le dio un gran cambio de mentalidad. Claro, Bernardo. Los hizo mucho más profesionales. Mucho más, sí, sí. Y el fútbol comenzó a gustar en Venezuela. Siempre compitió con otros deportes. Y prendió a partir de aquella llegada de Pastoriza, del desarrollo que tiene en la zona de San Cristóbal. Se fue adentrando en otras ciudades, como Caracas. Allí cuesta un poco todavía. Pero Maracaibo, que tiene una gran colonia, entre otras, Argentina, fue gustando mucho del fútbol. Allí va a tener que jugar la Argentina, en este caso, ante Venezuela. Gracias.